Atención Vallecaucano, en cuestión de minutos usted podrá consultar desde su computador o teléfono móvil el panorama de dengue y otros procesos de salud. Esto a través del Observatorio de Salud habilitado por la Secretaría de Salud del Valle. Se entra a Observatorio de Salud Pública, Valle del Cauca en el Google y ahí ya nos llega y se encuentra el boletín de dengue que actualizamos permanentemente. Actualmente el Valle del Cauca registra más de 39.990 casos de dengue sin incluir los distritos especiales de Cali y Buenaventura. El dengue ha dejado de subir, que es una forma de bajar, es decir, la curva que ascendía ya dejó de ascender y entonces entramos en una fase de estabilización para esperar en el siguiente periodo la disminución del dengue si las lluvias nos ayudan. En el Observatorio de Salud los interesados podrán conocer las estadísticas, gestión en salud, participación ciudadana, prestación de servicios, salud pública y procesos administrativos relacionados con la entidad.